¡Habroso! 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 Ya la escuchaste, echame la rueda ¡Habroso! 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 Esta noche Pasa, bailador, se llama la chica bailadora Pásamela, productora ¿Qué, qué, 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 qué Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Todos los jóvenes que nos acompañan Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Para no parecer a moda Y hoy llegó mi WS Y no lejos para mandar a chichas humos Cumbia, cumbia 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 Llegó a la famosa ¿Dónde es? ¿Dónde es? Vaya la bifaya de Momoxpan Este lo hace para una mucha beba de Momoxpan Que chula, así se dice Y este es el sabor de la famosa Dice chulita, para los favoritos Cumcunia Dice chulita, para los favoritos Cumcunia Los perros, los perros Y mi hermosa Marillones Conce Amor y su amigo Más amoroso Más amoroso ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumia ¿Qué sabor? Cumia ¿Pero qué? Sabor Cumia 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 Cumbia a Chepo Barriolando, Favoso Sabre, Cumbia, Cumbia Sonido de la Tija TV, Harry Potter Dijo por el Verde Jr., Harry TV Las cámaras poderosas, de Ame, de Ame, de Ame Cumbia, Sabre na Rueda Cumbia, Favoso, Favoso Los X-13, Favoso, Favoso Esa brisa es muy relojada en su casa Cumbia, son de hacer Sabroso, bájala, así Cumbia, cumbia Hola, 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 hola Zapachita, zarabia Sabroso, bájala Levanten tu beso, blanchita, pa Mi banda seguidora Sabroso, sabroso Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sabroso, bájala, así Así, así, así Cumbia, cumbia, cumbia Sabroso, sabroso, me disolvera Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sabroso, bájala, así Aguas que me están quitando su particular a los maryllones Agua sabe, sabrosa, sabrosa Cucucumbia, como dice los mariolis Puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo Puro panocheo, a mariolis, sabrosa Esa va la cumbia, cucucumbia Para la bala del momento, para chica Sabor la ale, como la bala de sabrosa Cucumbia, esta tiene chica, sabrosa Toda la bala del mercado, morelos Para el sal es el griego Sabrosa, chicas, así, así, así Sabrosa, la cumbia Puro panocheo, puro panocheo Sabrosa, puro panocheo Cucumbia, como la hermosa Winnie Winnie loco, bucanitas Toda la botanda sin el sabrosa, panchito, zarabia Continua esta noche Pásala Y este sabrosa, sube ese muy doyote Y todo Nueva York Allá nos vemos Nueva York Cucumbia, con sal, con sal Y un sal, con sal, con sal Sabroso Fue la mechinita junior Que chula Y el licito orcibio Que viene una rola para ver Y que es la rola Con sal, con sal Así, así, así Sabrosa Se va, se va, se va, se va Que bonita rola El primer tema de la noche, tema estreno Vamos a mantener el orden en la cabina Para poder trabajar al máximo Gracias Gracias